El autotune es un tema muy controversial, hay quienes piensan que es un artefacto que empobrece el arte, hay quienes creen que simplemente es un recurso más, un recurso que uno utiliza para una cuestión estética, dependiendo del estilo, por ejemplo en el género urbano, en el trap, el reggaetón, muchas veces se utiliza el autotune, hay gente que lo defiende muchísimo y dice, si, yo utilizo autotune todo el tiempo porque quiero que en mis producciones, cualquier cosa que esté medio desafinada, quede bien y que en el resultado final, lo que uno va a mostrar en las redes, que la gente escuche un lindo resultado. Hay quienes se resisten a utilizar autotune, tal vez por una cuestión de orgullo, yo grabé esto sin afinar mi voz, y créanme que en realidad no hay nada de malo en utilizar autotune, dependiendo qué es lo que uno quiera hacer. Obviamente cuando uno ve que hay cantantes, o cantantes, digamos, que utilizan el autotune para cantar y para afinar y después en vivo cantan sin autotune y son un desastre, obviamente a uno le da bronca porque dice, estos tipos que usan el autotune es tan fácil para ellos porque no necesitan tener talento. Yo creo que el autotune entonces no es en sí una mala palabra, no es un enemigo, para mí el autotune es un arma de doble filo, porque hay que saber utilizarla bien, cuando uno abusa del autotune, como por ejemplo decíamos recién, cuando alguien no sabe cantar y lo utiliza para eso, y bueno, depende también el estilo, si uno lo utiliza para el género urbano, se mezcla bien con el estilo, pero en este caso yo les voy a poner un par de ejemplos que va a demostrar que el autotune en realidad no es tan malo como uno piensa. Primero me gustaría remontarme a la década de los 90, creo que fue cuando Cher por primera vez, creo que fue la primera vez, no sé, corríjanme si estoy equivocado, utilizó en Believe el famoso autotune que se escucha en el estribillo. Pero hay otro caso muy común que es el de T-Pain, porque uno podrá decir, bueno, Cher, yo sé que Cher canta bien y no necesita de un autotune, pero está el famoso artista que es T-Pain, al cual le hicieron un plugin especial que se llama el efecto T-Pain, que es un autotune. En este caso, el autotune del efecto T-Pain tiene unos ciertos parámetros, entre ellos por ejemplo está el soft y hard, o sea suave y duro, que lo que hace es determinar qué tan suave o qué tan fuerte va a estar el autotune. Cuando el autotune está al tope en hard, obviamente tiene ese efecto robótico. Pero hay casos donde uno, con tal de afinar leves desafinaciones, que obviamente incluso los mejores cantantes las tienen, en algunos casos no está mal afinar un poquito con el autotune, pero para eso tenemos que saber cómo funciona un autotune. En el sistema occidental de alturas o sonidos, tenemos 12 notas. Si vemos un piano, son las 7 teclas blancas y las 5 teclas negras. Al tener esas 12 notas que se van replicando hacia el agudo o hacia el grave, tenemos lo que se conoce como una escala cromática, o sea toda la sucesión de sonidos a distancia de semitonos. Entonces uno determina, si pone el autotune en modo cromático, que cada nota que cante va a estar lo más cerca posible de esa nota. Lo que va a hacer naturalmente el autotune es encontrar la nota que esté más cerca a lo que yo canté. Y sobre todo cuando estamos en una canción que tenemos por ejemplo una tonalidad determinada, tenemos una escala determinada. Ahora lo que sucede con el autotune, que es lo que hace que tenga ese sonido robótico, es que si yo canto una nota y la quiero llevar a otra y la hago completamente ligada, se produce lo que se conoce como un glissando. O sea, es como si yo hiciera esto. Si yo hago En ese caso vieron que no hay ningún espacio en el medio, es toda una nota que va pasando por microtonos hasta llegar al sonido que yo canté. Lo que hace el autotune es, como tiene alturas determinadas y absolutas, por ejemplo do, do sostenido, re, re sostenido, o mi bemol, o como le quieran decir, no existe la posibilidad de tener microtonos, sino que va de un semitono a otro como altura mínima. Como el autotune tiene que forzar la afinación hacia la nota más cercana que tenga programada o predeterminada, hace que resulte en ese efecto de que salta de una nota a la otra y se produce ese efecto robótico. Ahora volvamos a hablar de T-Pain. Les voy a contar una cosa. T-Pain es muy conocido por utilizar el autotune. Y en general se le tiene un prejuicio porque es rapero, y toda la música urbana uno piensa que tal vez no se necesita un talento musical para hacerlo, pero créanme que T-Pain es un gran cantante. Y les voy a poner un ejemplo particular en el que no utiliza el autotune en vivo. Y ahora solo por diversión me gustaría probar algo interesante. Voy a mostrarles una grabación mía hablando sin el autotune y después vean cómo suena con el autotune basado en, creo que voy a ponerle la escala pentatónica. Bueno, estoy grabando para hacer una prueba de autotune, no sé en qué va a resultar esto, pero puede que sea muy gracioso. Bueno, estoy grabando para hacer una prueba de autotune, no sé en qué va a resultar esto, pero puede que sea muy gracioso. Como pueden oír, van a ver que mi voz, aunque no esté necesariamente cantando, sí estoy reproduciendo ciertas alturas que se acomodan a las notas que están sonando y que el autotune capta. Y también me gustaría mostrarles otro ejemplo en el que yo utilizo el autotune, y sí, confieso, yo uso autotune, sobre todo para algunos arreglos a capela en los que he cantado. Yo en algunos casos canto y dejo mi afinación natural, y en otros casos dejo la afinación del autotune, o sea que lo afino, para que todas las voces suenen más afinadas, más armoniosas, lo que sea. And it's me you need to show, how deep is your love, how deep is your love, I really mean to learn. Tal vez no hay tanta diferencia entre la que está afinada y la que está desafinada, digamos, porque yo trato de siempre esforzarme en cantar lo más afinado posible, cosa de que, como decía al principio, si hay alguna nota calada o desafinada, se termina de corregir con el autotune y no se nota tanto ese efecto robótico. Entonces sepan que el autotune no es ni un aliado ni un enemigo, todo depende de cómo lo utilicemos y es un recurso más. Hay quienes lo utilizan para el bien, hay quienes lo utilizan para el mal. Pero bueno, es un tema muy común que muchas veces he escuchado gente hablar sobre esto y quería dar tal vez mi opinión sobre el tema. Y por acá les estaré dejando dos videos o una playlist y un video, no sé, bien, ya después voy a decidir cuando publique este video. Ahí les dejo un par de cosas como para que sigan mirando y chusmeando por este canal, suscríbanse, muchas gracias y nos estaremos viendo en otro video.